La violencia familiar es un factor que aún nuestro país no ha podido combatir, más en nuestra ciudad, es un porcentaje que va en aumento. Iquitos está en la lista de los cuatro departamentos del país que más agresiones domésticas sufre. Este es el caso de Nick Amaya Bocanegra, de 28 años de edad, que en horas de la mañana acudió a los medios de comunicación para manifestar su dolor por el abandono de hogar que sufrió por parte de su pareja, la señora Emi Pereira, de 21 años de edad. Amaya Bocanegra nos contó que el abandono se produjo porque él había agredido psicológicamente ofendiéndola tanto para que ella tome la decisión de abandonarlo, llevándose a sus dos hijas de 4 y 2 años. No sé dónde está, dónde puede estar, porque ya le busqué a todos los familiares, nadie sabe nada. Me siento muy dolido por las cosas que le... ¿La insultaste? ¿La golpeaste? No, no la golpeé. No se le golpeó a una mujer. La insulté, sí. Le dije cosas fuellas. Fuimos a la demuna de Mainas para que nos informen sobre los casos de abandono y violencia familiar que se producen en nuestra ciudad. Nos atendió el conciliador, el señor Johnny Pérez Montilla, quien nos mencionó que ellos vienen brindando la ayuda necesaria a muchas familias que pasan por situaciones similares. Nosotros al ver un problema, un caso, normalmente tratamos en lo posible, si ambas partes están presentes obviamente, tratamos en lo posible de poder llegar hasta ahí, a profundizar ese caso de violencia familiar. Y esto normalmente, normalmente o casi siempre sucede en parejas jóvenes. Los casos que podemos tener en demuna de Mainas, hasta este mes del año, podría ser quizás nueve casos que hemos derivado. Porque no lo vemos específicamente los casos. Tomamos casos y abrimos expedientes, tratamos de buscar a la persona agresora también y derivarlo. Pero ya, dentro de nuestra ruta, primordialmente, lo que se trabaja es que estos casos de violencia, derivándolos de Muna, derivándolos a la Policía Nacional de Familia. El conciliador también nos mencionó que la actual gestión de la alcaldesa de Mainas ha descuidado por completo a la demuna. Ya que la demuna de Mainas no cuenta con psicólogos, ellos tienen que derivar los casos que se les presentan a la Comisaría de Familia y a la demuna del Distrito de San Juan Bautista, porque la Municipalidad de Mainas no tienen presupuesto para contratar a los profesionales correspondientes. Bueno, en este momento no contamos con una psicóloga. No contamos con una psicóloga. No contamos con una psicóloga. Derivamos. Derivamos a mamis, derivamos al mismo Fiscalía de Familia, que estamos trabajando directamente en estos momentos con la doctora María Vegas Pérez. Por otro lado, entrevistamos al exalcalde de la provincia de Mainas, el señor Juan Carlos del Águila, quien nos mencionó que la demuna debe tener todas las prioridades correspondientes y que es totalmente sorprendente que la alcaldesa de la actual gestión no dé importancia a esta área. Toda demuna en cualquier municipalidad del país es uno de los puntos neurálgicos, uno de los puntos más importantes de una gestión pública local. La demuna es una defensoría, una entidad dentro de la municipalidad, una oficina dentro de la municipalidad, que tiene que preservar los derechos de las mujeres y de los niños y adolescentes. Si esta oficina no tiene el respaldo político de la alcaldesa, con presupuestos fundamentalmente y con los profesionales capaces, es una muestra que en todo caso la autoridad no le está dando la importancia que esta oficina merece. Denota debilidad en la gestión institucional. Creo que más bien siendo una municipalidad provincial debe tener los profesionales suficientes para más bien asesorar, prestar servicio a otras municipalidades distritales que más bien requieren del apoyo de la provincia. Esperemos que la alcaldesa tome conciencia y contraten a los profesionales que necesita la demuna de Mainas.